¿Querés saber dónde están ubicados los establecimientos de salud del Paraguay y a qué hora atienden ahí, él o la especialista de salud con quien necesitas consultar? Entra a la página web datos.mspbs.gov.py. Este es el portal de datos abiertos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Allí encontrarás el mapa con la ubicación de los 172 establecimientos mapeados hasta el momento. Para ver el mapa, debes hacer clic en la pestaña Mapa de la portada. Sobre la izquierda verás la pestaña Buscar, donde puedes encontrar establecimientos de salud colocando diferentes criterios. Por ejemplo, puedes buscar por nombre Concepción y te aparecerá el Hospital Regional Concepción. O en Departamento, escribir Caguazú y aparecerán los tres establecimientos disponibles. Al hacer clic en el número y en el marcador, verás los detalles de cada uno de los centros. Podés hacer clic en Más detalles y llegarás a la información completa, así como a los medicamentos y otros productos disponibles allí. Otra cosa muy importante que podés hacer en este portal es averiguar si un medicamento que necesitas se encuentra en un centro de salud. Para ello, debes hacer clic en la opción Lista de datos del menú principal y luego Disponibilidad de productos por establecimientos de salud y hacer clic en Ver datos. Allí podrás filtrar por nombre. Por ejemplo, en la columna Producto, Filtrar y Buprofeno, y luego por establecimiento, por ejemplo Concepción, y la fecha en la que se recibió el medicamento en el local. Los datos abiertos facilitan el acceso a la información y transparentan la gestión pública, construyendo una ciudadanía más informada. Gracias por ver el video.